Voy al departamento de comida porque me acabo de enterar que hay una empanada con un pernil de puerca adentro. Esa es una empanada familiar, cholo. Hay un salto que se pega con un llame que se pega en el cielo de la boca. Y usted va ahorita esta hora y mañana todavía se está saboreando. Con la bebé que sigue creciendo, Festival 1540. Sí, señor, para tomar en cuenta voy a quedarme en silencio para escuchar a Humberto Atencio. Y no se vaya muy lejos, don Almeno, porque a ustedes le corresponde anunciar el torrente. Gracias a, dice que señame, si estuviera caliente me imagino que dos segundos no demora en la boca. Y va para afuera. Bueno, Juan Chávez, saludos, bienvenidas también. Vamos a continuar con más de la excelente tarde y noche de cantadera en el Jardín La Campesina, en Castalaya, provincia de Braguas. A través del Festival 1540 para Cantando los Versos. Y aquí están los trovadores porque esta noche llega el caballo de la cuneta, Edu y Martínez. Y los alegro de la cumbia, el enviado de Cero Mequedo. Y aquí, Jorge, anuncia el siguiente torrente, el amigo y colega de Mil Batallas, conocedor del gran folcloro. Hablamos de Don Olmedo, venga. Muchas gracias, muchas gracias Humberto. La fiesta de Chinureña. Viene el torrente, que siempre se lo dedica un gran amigo. Allá, en la Colorado, mi amigo Tinín. La vez que ya lo vi un poquito más alto, era porque Don Dorito le había traído un par de zapatos de Manizales, Colombia, con una cuerda de tacones. Para el artista que con clavo, martillo y cuero. Aquí está Daira, está Franklin, a la fiesta de Chinureña, en el Jardín La Campesina, en Zapatero. Y en el torrente de Zapatero, esta noche, el caballo viejo en la cuneta, Edwin Martínez, cantar. La décima es una planta, la décima es una planta, poética y delicada, que debe ser cultivada, por quien toca, es clínica. Le corresponde la salida al toro negro, compa, joven talento que sigue creciendo dentro de la expresión del sentido, cultural del verbo y el vocablo de la décima cantada. Hablamos de Joel Rodríguez, está usted a través del festival, Joel. Por festival de Santiago, como no, ahí vamos muchachos y muchachas, esa guitarra, ayombe, ayombe, ayombe. ¡Wuah, jaja, jambuja! El cojeta de Copé de Montijo, saludos viejos. Hombre, Don Kevin López. Yo me voy mañana, por la mañanita, yo me voy con ella y oiga la mujer bonita. No me quieras tanto, que yo no merezco tu amor, déjame seguir contando, canciones con ese acorde. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Todo el hombre que trabaja... Todo el hombre que trabaja... Todo el hombre que trabaja, Dios bendice su alimento, humildemente el sustento, lo tiene porque se faja. Y aunque tenga una navaja, nunca deja de luchar, es dedicado a su hogar, no piensa en fiesta ni trago, mientras los maleantes vagos, solo piensan en robar. ¡Eso, eso! 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 ¡Eso! ¡Eso, eso! 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 Está de cumpleaños hoy Saludos Cheli Valencia Ganatillo de Peseo En esta ocasión primero En esta ocasión primero Quiero elogiar de antemano Al valiente interiorado Que lucha de jarnabero Aquel que limpia potrero Después del cordia molar Que hasta sin desayunar Se vaya al monte se mete A buscar con el machete El sustento de su hogar ¡Hola! ¡Oiga! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vaya hablando! ¡Ahora sí! ¡Grinda vela! ¡Grinda vela! Domingo 26 de noviembre ¡Domingo 27 de noviembre! Domingo 30 de abril ¡Faya! Muchachita linda, yo me voy con la morena Naciste así y eso no lo cambia nadie Eres feliz sin importarte lo que hable Parrandera, buena, moza y divertida Ese es tu lema, disfrutar siempre la vida ¡Llame! ¡Ahí vamos, Daira! Tu corazón no es tan fácil de engañar Una decepción te ha dejado desconfiada Soñadora con el mundo hacia tus pies No das la hora ni das el brazo a torcer ¡Ah! ¡Guapa! ¡Cómo no! ¡Oye, Rigo! ¡Oye, primo! Prepárense que ese día sí canta conmigo yo Domingo 19 de febrero ¡Abuya de Parita! En el viejo testamento Dice Dios muy claramente Con el sudor de la frente Vas a ganarte el sustento Así vivirás contento Trabajando cada día Entonces con alegría Podrás comer y guardar Pero hay que trabajar El viejo no es tan fácil de engañar El viejo no es tan fácil de engañar ¡Ese es Atanasio! ¡Ese es Salomón Moreno! ¡Ahí vamos, Guitarra! ¡Daira Bultro! ¡Branca y Modarra! ¡Cómo se hace, muchacho! ¡Uuuh! ¡Ajá! 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 ¡Ay, hombre! ¡Ahí! ¡Ahí vamos, Roberto Velázquez! ¡Caballero! ¡Ajá, de los años! ¡Ahí, ahí! ¡Ajá! ¡Ajá, de ganadería de Atalaya! ¡Uuuh! ¡Ajá, já, já! ¡Uuuh! ¡Ajá, já, já! ¡Ajá, já, já! ¡Uuuh! ¡Ajá, já, já! ¡Ouuh! ¡Ajá, já, já! ¡Ay, yo me voy mañana Con la mañanita Yo me voy con ella Y oiga la mujer bonita Morena, quiéreme a mí, que yo vivo feliz Morena, quiéreme a mí, que yo soy para ti Morena, quiéreme a mí, y seremos felices Morena, quiéreme a mí, y seré para ti ¡Ahí! ¡Del trabajo es que depende! ¡Del trabajo es que depende! ¡Cena, almuerzo y desayuno! ¡Y sin embargo hay algunos que se hacen que esto no entiende! Por otro lado, pretenden estafar al compañero Para colmo, son chingueros De los vicios no se alejan Y son los que más se quejan De que no tienen dinero ¡Ajá! Vamos a pedirle con todo respeto a Antonio y a Quinto Sonido Que nos cambien el micrófono, que nos dañe y No nos echen la culpa después Se está ahí ¡Ajá! Se está desprendiendo la parte de la ponte ¡Ajá, sí señor! Esteban Navarro, está llegando la fiesta, Esteban, día de febrero, Dios primero Esa seña, mire le voy a decir una cosa, que eso lo dejó Vidal coronado, eso es decir la fiesta nueva, eso es legado de Vidal coronado, señor ¡Señor! ¡Ajá, ahí! ¡Ajá, ayá, yo me voy a jugar, yo me voy a jugar, yo me voy a jugar, yo me voy a jugar Y yo me voy a jugar, 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 yo me voy a jugar Giovanni Camarena, profesora digna Río, salud No me quiero estar, y yo no me dejo tu amor Tú eres un encanto, y tienes noble corazón ¡Ajá, ayá, yo me voy a jugar, yo me voy a jugar, yo me voy a jugar Al que le gusta robar, solamente piensa en él De la manera más cruel, y no suele meditar Él no se pone a pensar, que ese es un acto imprudente Anda robando a la gente, al que roba, se le olvida Que hay que ganarse la vida, trabajando honradamente ¡Vaya, ayá! Cómo no Mudana Vaya tiempo, vaya Cuatro de marzo Los pintos de la mina Ay, ay, ay Honorable niño Saludos Oye, por ahí está Estamos dando luz 20 del 20 de febrero El Chubicado Guitarra linda Yo me voy con la morena Con medio día que estuve pensando Con medio día que estuve pensando En la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del río Tocaco Me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto mi pensamiento Esta bella melodía Y como nada tenía Aproveché en el momento Y como nada tenía Aproveché en el momento Vaya, changango ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¡Jueva! Juan Chávez Y si miramos al flojo Al momento de pedir Para poder conseguir Pone tristeza en sus ojos Si no lo ayuda el enojo Es tanto que no se abaja Cual si mereciera en caja Dedicación y halago Aunque sabe que por pago No merecería Ese es Atanasio Ahí vamos Guitarra de mi patria Muchachos y muchachas Franklin Mudarra Y Daira Bultrón Por festival Con la cámara de Alberto Mujica Y va a partir Juan Chávez Gente cañaza Vaya, George Chancampo, Mare y López, saludos La gente de UFU y compañía Yo me voy mañana por la mañanita Yo me voy con ella y oiga la mujer bonita Quiéreme, 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 quiéreme mucho morena Si no me quiere ella a mí, yo me busco otra más buena Eso, eso El trabajo honestamente significa me doy cuenta Que además representa el bienestar obviamente Yo vivo orgullosamente Más feliz no puedo ser Y a veces me pongo a ver Personas que nada tienen Más por la envidia son quienes No hacen ni dejan hacer Ajá, échale, échale la guitarra Ajá, ahí, ahí Amigos, se invito El aje de oro ¿Cómo te? Sí, señor Ajá, échale la guitarra Ajá, ahí, ahí Sí, sí, ajá Ajá, échale la guitarra 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 Las mujeres son como las naranjas Unas salen dulces y otras salen agrias Las mujeres son como las naranjas Unas salen dulces y otras salen agrias El que rompe es un traidor Que al meterse por la alcoba Con gran picardía le roba Al hombre trabajador El ladrón es malechor Es un pícaro a la gán Jamás pienses en lucián Que su robo causa asombro Y ahí es que agachar el hombro Para uno ganarse el pan ¡Guapa! ¡Cómala! ¡Eche a la guitarra! ¡Ay, ame! ¡Ay, ay! ¡José Cabello, pinto! ¡Ándale, primo! ¡Ay, ay, ay! 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 Es una dama y parrandera Su hermosura de mujer No quiere pasarse la vida entera Su hermosura en el ajero ¡Ay, ay, ay! ¡Guitarra, guitarra! Es una dama y parrandera Su hermosura de mujer No quiere pasarse la vida entera Su hermosura en el ajero Sabemos que el perezoso No cumple con sus deberes Y en asuntos de mujeres Es ladrón y es goloso Vive del placer y gozo Practica la hipocresía Por eso su papá decía Que el flojo por su falacia No merece ni las gracias Si llega a pedirle un día No, 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 no Bultroco Frankie Budor no se acuerda el que lo goza la doña Elia Costa ya está al obre la bienvenida el amigo Guillermo Juan Chávez el nombre saludos hermanos Todo esto por cortesía de filmaciones Alberto directamente desde la Colorado de Santiago de Beraguas y esta noche el caballo de la culeta Agui Martínez y los alegres de la cumbia oye que será del paquetito de aceite oye Ahí está Ahora José ¿Sabes qué empezó el baile? Ese es un ese es un adelanto ¡Suscríbete al canal! 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 lo cantaba Joel a usted cantaba de oye si Humberto antes de dar la autoría del poeta de la décima que trima colación vamos a enviarle con el permiso a ustedes que son los locutores un saludo a Tino Jiménez la gente de de Coronado como no Tino por ahí está Martín Mela saludo Martín Mela por ahí está también el HR de Los Higos también está Nim Rodríguez por ahí está de la distribuidora As de Oro saludo para todos ustedes muchachos y de verdad que nosotros nos sentimos muy contentos por ahí está también Irving Maure la gente de OCU la gente ganaderita Pedro Saavedra Saludo Pedro Saavedra para usted como no ¿Fuera? ¡Fuera! ¡Fuera!